¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente compañeros y amigos televidentes, tal y como ustedes lo comentan, si va a salir en horas de la tarde es mejor que no se olvide de su sombrilla, ya que según el Instituto Meteorológico Nacional podrían presentarse algunas llovinas en la capital similar a las que se dieron ayer en horas de la tarde. Según los especialistas, aún no se ha ingresado a la época lluviosa, sin embargo, ya se está en la época de transición, sobre todo para el Pacífico Central. Esta mañana de jueves, las temperaturas nuevamente han sido bastante altas, sumado a esto, la brisa marina podría nuevamente, o en este caso las brisas de montaña incluso, también favorecer que se puedan generar núcleos de neumosidad importantes. Sí, de momento, los análisis han mostrado que la dinámica en la atmósfera particularmente no es lo favorable que fue el día miércoles, sino que ha cambiado un poco y, por lo tanto, no esperaríamos ningún evento severo o similar, digamos, que pueda generar algún tipo de emergencia. Por otra parte, Acueductos y Alcantarillados ha informado que los racionamientos que están viviendo varios cantones de la capital continuarán al menos un mes más hasta que ingrese la época lluviosa, debido a que estas llovinas que se presentaron ayer miércoles no son suficientes para subsanar este problema. Va a ser paulatino, probablemente las fuentes superficiales va a ser una respuesta muy rápida, muy pronta, pero para las fuentes subterráneas y subterráneas, pues habrá que esperar unas semanas, pero sí se va a comenzar a dar una normalización paulatina de la prestación del servicio. El día de hoy, pues sí se mantienen las condiciones propias de escasez, de época seca, las partes afectadas que ya se han venido mencionando, las partes altas de Moravia, de Desamparados, de Alajuelita. En el AIA también nos explicaron que están tomando algunas medidas, sin embargo solicitan a las poblaciones afectadas también tomar algunas precauciones durante todos estos días debido a la situación que se está viviendo. Ellos afirman que es una de las situaciones más fuertes que se ha vivido en los últimos años debido al fenómeno del niño. De nuestra parte, hemos estado administrando el agua disponible de la mejor forma, hemos logrado reducir las horas de afectación en algunas partes en que eran bastante extendidas, hemos tenido un acercamiento también con las comunidades, atendiendo problemas puntuales en la red de distribución y no hemos podido incrementar la cantidad de agua, pero sí con la colaboración de las comunidades, con la colaboración de todos a la hora de ahorrar agua, hemos logrado disminuir las horas de afectación a una cantidad importantísima de personas. Compañeros y amigos, televidentes, esta es la información que tenemos de momento. Continúen ustedes con más desde el estudio principal. Buenas tardes.